Recuerden, de las musicales que nos solicitaron, se las vamos a enviar, esto nos dice... Bueno, continuamos... Y ahora la gran... Y lo venamos... Oye colega, no te asustes cuando ves... Oye colega, no te asustes cuando ves... Ahora la gran tumbando también... Oye colega, no te asustes cuando ves... Oye colega, no te asustes cuando ves... Ahora la gran tumbando también... Ahora la gran tumbando también... Con suelo de mi país, hermano... Con suelo de mi país, hermano... Si, si, un banto caña... Si, si, un banto caña... Y lo bailamos primito... ¡Súbale! Y solo para la gran... Jenny y Juan Carlos... ¡Saldito! Oye colega, no te asustes cuando ves... 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 Dale la cliente, un bando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Si, si, un bando caña Si, si, un bando caña Les decimos las felicidades, saludos A ese horito con la familia Valdivia Y el gallero Chevo Valdivia, Salón, Guanajuato Y el Copacentenario Y el Ulises Saludos, primito 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 Hola, hola Bueno pues, eso Eso fue el son de las huilotas Se me le ha entregado el tema de la gran